Para no perderte a ti, me abandoné, de mis amigos y reuniones, me alejé. Tantas cosas buenas que tú no supiste entender, los detalles tan bonitos de mi ayer, te extrañaré. Para no perderte a ti, me pregunté, hasta dónde vale la pena proseguir. Día a día te consume más mi vida por ti, cada vez me olvido más de mí, corte de mi piel. ¿Hasta cuándo avanzar esta historia? ¿Hasta cuándo podrás entender? ¿Hasta cuándo podrás aprender? ¿Hasta cuándo podrás aprender? ¿Hasta cuándo podrás aprender? Día a día te consume más mi vida por ti, cada vez me olvido más de mí, corte de mi piel. ¿Hasta cuándo aguantar esta historia? ¿Hasta cuándo podrás aprender? 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 ¿Hasta cuándo podrás aprender?